Aquí les estoy esperando, voy a limpiar mi mesa para presentar ya el plato. Todo tiene que estar bien limpiecito, que no se vean gotas de agua, que todo esté impecable. Así mismo en casa, todo impecable para servir a nuestros comensales que generalmente, bueno en casa son nuestros seres queridos y los amigos que nosotros queremos recibir también en casa. Entonces yo ya he terminado, saben, no opté por armar la ensalada antes, sino la voy a armar más bien en el plato. Así que vamos a poner una basecita, una basecita aquí, muy bien, y la voy a presentar acá. Así que voy a armar primero la ensalada, la voy a armar aquí primero en el plato y luego voy a colocar mi pastel. Voy a mirar, voy a echar una miradita, perdón, perdón, voy a echar una miradita. Ya casi está, yo creo que hasta que yo arme la ensalada ya va a estar listo. Así que me voy a ver, me voy a ver unas pinzas mías. Yo aquí tengo mi, como sabe decir Carlitos, mi arsenal, este es mi arsenal. Entonces vamos a colocar la lechuga, me voy a ir colocando por aquí. Le voy a poner así a lo largo, ¿no? Muy bien. Ahí. Voy a poner un poquito de aguacate también por aquí. Está un poco maduro mi aguacate. No es bueno dejarlo madurar mucho, cuando ya madura mucho es mejor hacer ya un guacamole, por ejemplo. Ahí. Ahora voy con el tomate para darle también un poquito de color a mi ensalada, ¿no? Ahí. Ahí. Yo creo que ahí está bien. Y lo que me hace falta luego es el... Los palmitos que le voy a ir colocando por aquí. Aquí. Yo creo que con cuatro. Con cuatro es más que suficiente. Y aquí le voy a poner un poquito más de tomate para que se haga un poco más rojito. Y ahora sí, voy a retirar. Me permiten, voy a traer algo para sacar mi... Para sacar mi molde. Necesito sacarlo sobre algo. Eso también, les repito, esto le voy a poner la salsa enseguida, ¿no? Les repito algo que yo ya les comenté hace tiempo. Por favor, cuando saquen un pirex del horno, fíjense que su mesa esté seca. Porque si no, se les parte. Ya me pasó, ya me pasó, se me partió el pirex. Y era porque tenía agua en la mesa. El pirex está, es un vidrio súper caliente, temblado. Entonces, el momento de hacer un choque con el agua, se rompe. Entonces, vamos a sacar ahora nuestro pastel. Voy a tratar de hacerle, para que me quede justo aquí. Miren cómo está. El pastel está perfecto. Justo la cocción perfecta, como tal, como quería. Porque yo puedo cortarlo perfectamente y colocar un cuadrado, un rectángulo, lo que yo quiera hacer. Incluso puedo cortar redondo, si quiero, ¿no? Con un cortador, por supuesto. Pero yo le voy a hacer con esta paletita. Está completamente ya cocido. No se olvide que el arroz ya estaba cocido, pero necesitamos que se cocine el huevo, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a cortar. Ahora sí, me voy a ayudar con algo, porque me voy a quemar. Me voy a quemar, así que, cuidado. La cocina es el lugar que podemos tener un montón de accidentes. Quemándose, agua caliente, cuchillos, tenedores, tijeras. Tenemos un montón de cosas que pueden causar accidentes. Y sobre todo, con los niños, que son a veces bien traviesitos. Así que, si van a entrar a la cocina, con usted. Si van a hacer alguna cosa, alguna golosina con los chicos, pues con usted. Ahí está. Miren cómo me quedó perfecto, ¿no? Me quedó muy bien, así tal como lo quería. Porque si no, si es que no, si me hubiera faltado un poco de cocción, a lo mejor se desmoronaba todo, ¿no? Entonces, ahora sí, yo le voy a poner un poquito de, algo de verde aquí. Ahí. Y ahora sí, vamos a colocar nuestro aderezo. Voy a retirar por aquí para que se vea bien bonito. Ahí. Y voy a colocar mi aderezo. No se olvide que hice aceto balsámico, pizca de sal, miel de abeja, pimienta y un poco de aceite de oliva. Nada más. Ahora sí. Vamos colocando. Mire, esa es la forma. Es más bien luego, ¿no? Cuando uno sirve el plato de colocar el vinagre. O la vinagreta que vamos a utilizar. El aderezo nunca lo haga con mucho tiempo de anticipación porque le va a resultar una cosa separada. Y le voy a poner incluso una gotita aquí. Una gotita aquí también. Así que, ahí está. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado. Voy a poner un poquito de pimienta así en el plato. Le voy a ensuciar deliberadamente un poco el plato. ¿Listo? Miren cómo está. ¿Qué les pareció? La vista bien, ¿no? La vista bien. Es que la comida entra por los ojos, por supuesto que sí. Así que, siempre pensando en una linda presentación. Momento que usted empiece a cocinar, una chévere presentación. Eso es todo por hoy. Mañana tenemos una receta también muy rica. Les tengo también otra receta muy clásica. Y en honor, por supuesto, a Paul Bocuse, el gran cocinero que se fue ayer, que murió ayer. En honor a él, voy a hacer una receta el día miércoles. Una receta, justo voy a estar con Mónica para rendirle un homenaje al mejor cocinero del mundo, que me parece Paul Bocuse, que murió ayer. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Nos vemos si Dios quiere, entonces, mañana. Gracias.